Sí, es cierto, entonces... Yo también me doy cuenta de mis actos y mis errores que he cometido también y a veces me he pasado de eso también, entonces voy a tratar la manera de ser mejor también. Sí, es cierto. Yo he visto cuando la pareja se da un besito cuando la pareja quiere decir, obvio que va a los besos, ¿o no? Sí, es cierto. Yo no he visto. ¿Con qué es el beso entonces? Yo no, porque... Ajá, sí, pues dale un beso. Yo solo estoy diciendo cuando dice cuando es así, se da un beso, pues, los novios se besan. Se besan. Algunos. Algunos. Con mi criterio, no, 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 no. Es que por los nervios. Sí, los nervios dicen que los nervios matan. Si el diablo nos pide besos, pues besos va a ver, babón. No, 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 no. Yo cuando me fui a mi ex, yo cuando le pide, primero comemos los besos. ¿Y ahí? Que es la argolla. No, ahí sí que pues cada quien va a unchar Ajá, entonces Sí, entonces felicidad a Isaias Yo pienso que pues Estaría bien de que pues pasen a darle un abrazo a Isaias Y a Sofía también va, porque ahí sí que ¿Sí? Hoy sí son novios oficiales, ve Ajá Va a pasar Armando o su mamá, no sé Puedes hacer lo que vos querás con tus novios Sí, iba vos No, hombre Yo te voy a felicitar, Sofía, que sí, te llevaste un gran hombre De marido, papá De marido, no, porque es una etapa de noviazgo Noviazgo Ay, yo también fui un poco nervioso Te felicito, Sofía Te llevaste un gran tu novio Vos también, carnal Él lo quería, pero ya no se pudo Te necesito ahí a valorarte tu novia Está bueno, ya no Porque sí, te llevaste una gran mujer Sí, ahí es en mi ciudad de beja Ahí está Y también ustedes desean respetar Y también el padre, ambos los dos tienen que respetarse Y la confianza es algo más importante en una relación Y no sé que ahí que andan, está peleando alegando Y por eso no se hace, ¿verdad? Y también me ha pasado de... A veces me ha pasado con usted también de gritarle o algo así también Disculpenme, muy buenas noticias Todos los días Todos los días de su vida, ¿verdad? Pero espero a Dios que ya no lo vaya a hacer No, 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 está en la manera de cambiar Y por su relación, ¿verdad? Bueno, yo estoy con su mamá también Felicidades, Dios mío Y yo señor, gracias a Dios por su apoyo también De que pues me brindó ahí Y pues estaba seguro de usted también De que pues de repente pues esto iba a pasar Y pues ya está, ya pasó Y bueno, pues... Ajá Pasó algo bien Estoy contento, me voy a estar contento Guau, ok, pues fuera, se mueva, suele La chicha te va a robar Hay una risa Esta, Marcela, mucha Natalia, hay que estar felices, mucha Muchas felicidades a ambos, ¿verdad? Que Dios los bendiga siempre, ¿verdad? En su global, ¿verdad? Pero les puedo decir Como les digo Que se respeten Que se amen Que sean detallistas a ambos Ambas personas, ¿verdad? Y pues que se quieran Y pues Como siempre tener bonita confianza, ¿verdad? Porque eso es muy importante En ese respeto, la confianza Y Y todo eso de que tener buen carácter También va porque Mientras hay carácter Se pueden solucionar las cosas, ¿verdad? No que van a empezar a legarse Y porque los he visto, ¿ah? Y pues Que bien, por mi sabía De que también trata la manera De hacer las cosas, ¿verdad? Y pues Todo tiene Un final bonito Y pues aquí está Y los felicito Muchísimo, ¿verdad? Y pues Que tengan un viaje Muy feliz Y pues Fígan adelante Gracias 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 Sí Sí Porque vos sos el principal De Que tenés abrazo de Isaías Sí Porque casi con vos Andan bien juntitos Sí Solo porque no hay coca Muchachos Nos celebraríamos con una coquita Aquí Pero si quieres vamos a coger Ahí está la tienda Está la tienda De la paja No, está bien Felicidades Sofía Y pues Ahí sí que Vos tomás la edición De estar como novio Ahí estaría Intentar a ver Qué tal va a funcionar También Por eso Es la tienda De novia Para ver Observar Conocer a la persona Si se da Pues la oportunidad Pues está bien Si no se puede Tampoco Felicidades Felicidades Oye Ahí sí que pues Agarra la historia Ya bien Ahí está Con cuidado Cuidado Llego yo Cuidado Llego conmigo Esto ha visto Todo este Este camino largo Para llegar Hasta el punto Donde él está Igual Muchas gracias Por sus palabras Y ustedes también Oye Queremos adelante Y más después Para ver qué pasa Así que Si quieres Si quieres la familia Pues la vas a respetar Sí Correcto No es necesario Que ya sean Como les dije Que sean esposos Ajá Simplemente De que pues El que va a respetar El respeto Desde el noviario Ajá Se ve bonito Se respetaron Desde novios Yo creo que Cuando ya van a estar Viviendo juntos Pues ya va a ser Ya no va a ser Cosas de otro mundo Sino que ya va a ser Constante pues Sí Sí Ambos los dos Tienen que darse Y en una relación Esa es la base Más importante El respeto El respeto Y la confianza Ajá La confianza Presente Y ausente Cuando no está la persona Enfrente A veces hay unos Que no respetan Solo cuando la tienen Enfrente Y eso no se hace Como les digo Desde la presente Y ausente Tienen que respetarse Cierta Ya Si es cierto Eso que usted dice Cuando están presente Cuando están presente Cuando yo no estaba Usted Me falta respeto Entonces eso Cierta que no somos novios Pero no tenía Una puerta Eso sí es Eso sí es Pero Como les digo Que si como ellos Ya son un novio Ya Voy a estar También respetarla Si alguien te silba Una mujer Ahí Vos ignorarla Haces como si no Escuchaba Pasaste Como si nada Vos también Le vas a silbar O algo Porque ahí sí se ve feo Que ya tenés tu novia Que es esa mujer Que se ve Aunque no tenga ojos Porque no lo puede Si De aquí en adelante Voy a tratar la manera De ya De jalarme Ya Porque Simplemente Me tengo que jalar Porque Ya 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 Tengo que dar la formalidad Más En mi vida Comentarme más Dejar todo eso Lo que tengo Y pues Va Que todo Se le sale Como la Como la casa ¿A lo que? Sí Lo que tiene Yo Yo Porque Para mi parte Pues celos Celos Celoso Pues Si soy impugitiva No tanto Ah Entonces Decía que Vos te vas a dejar Lo que tenés Y te hagas con la tofilla Sí Ah Porque la mera verdad Es una La mera verdad ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Bravo! 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 No es que se vea Es que si se Se ama ¡Bravo! 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 Están todos sus derechos ¡Bravo! ¡Bravo! Y pues Vos querés Ahorita Te puedes ir Con ella sola A ver En dónde ¡Bravo! Tampoco Tampoco Yo es loco Que dice Mi novio Ya voy a hacer Que él Lo que me diga mira vamos allá o dame eso por eso es una vida que se trata de conocer bien a la persona a ver como es y tal vez esas cosas se da hasta puede en matrimonio pero eso requiere de tiempo no voy a decir ahorita lo conocía ya me ando casando tampoco es un proceso que es poco a poco no a la ligera ¿vos querés casamiento? como ya digo si de repente se da si se da pues está bien gracias a Dios y si no se da pues está bien pero ahí el tiempo lo dirá todo su debido tiempo y el tiempo lo dirá también yo me voy a casar ahorita tal vez esa persona me va a ser va a ser impiel o va a tener otras mañas por eso se trata el noviazgo se trata de conocer bien a esa persona como es va pero es un proceso poco a poco no puedo irme a la ligera también si no si primeramente Dios dijo no haciendo las cosas no tan perfecto no para decir que felicidades fue un esfuerzo bastante grande a parte del grupo y de él también verdad porque ahí se miraba la emoción que él tenía estábamos gracias por todo y gracias al público que pasen a visitar esta patita si los vamos a la despedida así que mandala todos los que vengan ahí sin problema solucionarlos vos mismo no